¿A quién le va? Trabajaste muy duro para ello, Bebo. Oye, sí. Cada vez falta menos para una telenovela que pasa en los días y aumenta la expectativa por su historia y gran elenco. Mi amor sin tiempo. Y para contarnos más detalles de esta telenovela, nos dice que... ¡Claro! Muchas gracias, chicas. Feliz de poder estar aquí, de poder... ¿Cómo hace este proyecto? Bueno, pues, haciendo caro. Es que justo... ¡Ay, dice esto! Va a regresar mucho. ¡Ese silencio dice mucho! ¡Ay, ay, ay, chicas! Carmen es un amor de encontronazo y de... Cuando es... Pendientes, Laura. Luz, es un honor tenerte aquí con nosotros. Nos vemos. ¡Orílese a la orilla! Cuéntenos. No sé si alguna vez han escuchado eso, si ya les ha tocado. ¡Uy, sí, muchas veces! ¿Cómo no? Estamos muy emocionados porque Toña y Brian tienen la oportunidad de conocer un nuevo universo. Se van a meter a una comandancia de policías en donde no tienen... Pero la verdad estamos muy emocionados, muy agradecidos y muy sorprendidos porque siempre jugábamos ahí. Imagínate que un día... Pero yo quiero saber qué fue lo que... De julio, 12 capítulos. Ah, será de buena suerte. ¡Eh, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Se acabó el 11-11! Ahora es 12-12-12. ¡12-12! ¿Cómo no? Ay, Michelle Rodríguez Armando... Igualmente... Oiga, esto les va a encantar. Pues les cuento... ¡Ah! La verdad que estas historias me encantan. Me siento... Me encanta. Sí, a mí también. La vida es como una caja de chocolates. La famosa frase se quedó de esa película. Así es. ¡Sí! Me encanta. Muy coordinado. ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, Sophie! ¡Nos vemos! ¡Bravo! ¡Bravo!